El Consejo de Defensa de Matanzas flexibiliza algunas medidas en la lucha contra la COVID-19 a partir de la situación epidemiológica actual y en correspondencia con la tercera fase de la recuperación. Los restaurantes, tanto particulares como estatales, prestarán servicio hasta las 10 de la noche con la mitad de la capacidad del local. En el caso de los bares y círculos sociales, estarán abiertos hasta las 7 de la noche con una capacidad del 50%. El órgano de mando prohíbe la venta de bebidas en las playas y en el caso de centros comerciales solo se expenderá para llevar. Desde ayer también entran en servicio las 29 rutas locales de Matanzas en el horario de la mañana y la tarde. El transporte intermunicipal funcionará solo los lunes y viernes. Los transportistas mantendrán la desinfección de los vehículos y la exigencia del uso del naso buco. También continúa la actividad de los puntos de desinfección y control en los límites de la provincia con otros territorios. El Consejo de Defensa Provincial decidió establecer el servicio de inspectores estatales y la obligatoriedad de recoger pasajeros para vehículos estatales en los asientos traseros. El presidente del órgano, Libán Izquierdo Alonso, insistió en la obligatoriedad del uso del naso buco, prohibición de trabajar enfermo y desinfección de superficies con sustancias hidroalcohólicas y el cloro. Matanzas, durante la jornada de ayer, recibió un total de casi 100 muestras negativas de PCR. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.